La enfermedad de almacenamiento de glucógeno es un grupo de trastornos genéticos que afectan el metabolismo del glucógeno, una forma de almacenamiento de carbohidratos en el cuerpo. Estas enfermedades son causadas por la deficiencia de diferentes enzimas necesarias para metabolizar el glucógeno. El glucógeno se encuentra principalmente en el hígado y los músculos, y su función principal es proporcionar energía entre las comidas. Cuando hay una deficiencia en la enzima adecuada, el glucógeno se acumula en el hígado, los músculos y, en algunos casos, en otros tejidos, lo que puede provocar una serie de síntomas y complicaciones. Existen más de 20 tipos diferentes de enfermedades de almacenamiento de glucógeno, y cada una se presenta con su propio conjunto de síntomas. Algunas de las más comunes incluyen la enfermedad de Pompe, la enfermedad de Von Jerke, y la enfermedad de McArdle. La enfermedad de Pompe, por ejemplo, es causada por la deficiencia de la enzima glucosidasa ácida y afecta principalmente al músculo esquelético y al corazón. Lo que puede conducir a debilidad muscular y problemas cardíacos. Por otro lado, la enfermedad de Von Jerke es consecuencia de la falta de la enzima glucosa 6-fosfatasa, lo que impide que el hígado libere glucosa en la sangre, provocando hipoglucemia, entre otros síntomas. Los síntomas de las enfermedades de almacenamiento de glucógeno varían significativamente según el tipo y la gravedad del trastorno. Generalmente, los pacientes pueden experimentar debilidad muscular, fatiga, problemas de crecimiento en niños, hepatomegalia, y en algunos casos, miocardiopatía. Además, algunos tipos de estas enfermedades pueden dar lugar a problemas metabólicos graves si no se tratan adecuadamente. El diagnóstico se realiza generalmente a través de una combinación de historial clínico, exámenes físicos, pruebas de laboratorio que miden los niveles de enzimas, y una biopsia muscular para examinar el contenido de glucógeno. Las pruebas genéticas también pueden ser útiles para identificar el tipo específico de enfermedad. El tratamiento para estas condiciones depende del tipo de enfermedad y de la gravedad de los síntomas. En algunos casos, se puede recomendar una dieta ajustada para ayudar a controlar los niveles de glucosa en sangre. Por ejemplo, los pacientes con enfermedad de Fongierke pueden beneficiarse de comidas frecuentes y un consumo elevado de carbohidratos complejos. En otros casos, como la enfermedad de Pompe, se está explorando la terapia de reemplazo enzimático, que puede ayudar a mitigar algunos síntomas y mejorar la calidad de vida. Es importante que los pacientes con enfermedades de almacenamiento de glucógeno sean seguidos de cerca por un equipo médico que incluya genetistas, nutricionistas y especialistas en enfermedades metabólicas. La educación del paciente y la familia también juegan un papel crucial en el manejo de la enfermedad, ya que el conocimiento sobre el trastorno y su tratamiento puede mejorar la adherencia a la terapia y la calidad de vida general. En conclusión, la enfermedad de almacenamiento de glucógeno es un grupo diverso de trastornos metabólicos que requieren un diagnóstico y tratamiento oportunos. Si sospechas que tú o un ser querido pueden estar afectos, es fundamental buscar atención médica para una evaluación adecuada y la gestión de la condición. La investigación continúa en estos trastornos, y con el tiempo, se espera que se desarrollen nuevas terapias que puedan mejorar aún más el pronóstico y la calidad de vida de quienes viven con estas enfermedades.